Aquí estamos con Alex6B ¿Con que tu vas a jugar, Gambage? Que con que yo voy a jugar Con lo que encuentre en el piso, papa Por fin, ¿pudiste arreglar lo de la play? No, ya me voy a terminar comprando la capturadora Oh, yo tengo una aquí, no la uso porque no estoy jugando de la play main La play da demasiados errores, tiene mas problemas ahora mismo que en la computadora La play 5, ¿tú dices? Ok Get yourselves a proper warm-up, we'll be deploying soon Ya, man, green No, 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 no No, yo tengo la luz de mi, no, uuuh Salud No hay agua ahí, ¿Para? yo 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 No, no, no. 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 Ven para acá. Ven para acá que aquí vas a estar en buenas manos. En manos conocidas. De comida. De comida. De comida. De comida. Es como unos dioses. Ok, ya. Ya yo... Lo muteé a ellos? Si. A ver si no se puede. Yo lo tengo activo, automaticamente. Activa... eh... Lo que no sean amigos. A tenerlo en silencio. Exacto, a tenerlo en silencio. Los que no sean amigos mismos. Homero, yo debería... Por qué rabio, yo creo que lo tení. Ah, no, en el play 5. Ah, mire lo que te estaba diciendo el Play 5, Alex. Anticete está frizando en Warzone. No solo frizando. En la Play 5 tiene cualquier tipo de problema. En la Play 5, aparte de frizarse, se me desconecta el mando. Una pila de error. No, a mí no se me desconecta el mando, pero sí se me está frizando. Y es por los 120 Hz. No, no creo. Sí, yo lo cumplí. Hay mucha gente que le está pasando. Porque yo dije, coño, se me ha frizado como 5 veces ya. Estoy harto. Y entonces busqué y encontré eso. Hasta que no le sacan un patch para el Play 5, ya tú sabes. Para mí me gusta mucho jugar el Play 5. Pero ahora dicen que ya lo tienen preparado. Lo que pasa es que la gente que están en el trabajo SB, de estar dándole mantenimiento y todo eso, estaban de vacaciones. Y ya entraron. Pero hablaron solo del vanguard, no hablaron de... Ah, no hablaron de... De que van a arreglar vanguard. De que van a arreglar vanguard. Eso. Lo que estáis, lo que estáis. Lo que estáis en el trabajo. Alguien puede usar eso. Friendly UAV, en el camino. Reloqué. Vamos a ir. Vamos a ir más allá. 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 ¿Qué es lo que, Cristian? Veo que está escribiendo, pero estoy en el medio de un juego. ¿Están aquí? ¡En mi también, hermano! ¡En mi también, hermano! Contract time expired. ¡Sigue abajo! Diablo. Uh oh. Moving here. ¿A ti te la guío? Never mind. ¿A ti te la guío? ¿Cómo está mi hermano? A mí no. ¿A mí no? ¿A mí no va bien? Dice Jesús... Ah mira, Jesús juega en consola. Jesús sabe. Ayer a Jesús le ha estado dando problemas. Ah bueno, pues ahí está la... ¿No tienen otro? ¿No tienen otro UAV? Enemy UAV overhead. Hustle, botte. ¡Mira que sea indisible! Markout rally point. Negativo. ¡Vamos! ¡En qué! Cuebre la derecha, a la feche que para allá va a matar el equipo del. Salva ahí. Yo te hechos de la derecha, yo lo te hechos. Ahí lo maté, lo maté. Ah, ya. Ok. No me dió el kill. Bueno, voy, 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 voy a dar a tanto. Vamos a matar. Hablo de lo matado. ofrece un minuto. ¡Suscríbete! ¡Seal de la parte de abajo! ¡Armón aquí! ¡Me diérono! ¡Me diérono! ¡Me diérono! ¡Me diérono! ¡Enemy mago! ¡Subiendo! ¡Enemy mago! ¡Enemy mago! ¡Sí subiendo! ¡Subiendo por la derecha! ¡Tiro un plan aquí! ¡Combiné! ¡Dropping ammo! ¡Suscríbete! 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 LMG marcó! ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 No me voy a coger placa. Pero déjame coger esta arma. Ahí no, pero tú me estás ahí. Nos vamos juntos. Ey, déjame comprar el UB acá abajo. Déjame marcar la tienda para que yo... El de Solden 13. Bienvenido. Bienvenido a Campus Game. Identificado. Reposición. Voy a comprar el UAB. Nítido. Si te sobra algo, ya hay para comprar otro de repuesto ahí. Friendly UAB overhead. Ok, te lo dejo aquí. Toma, cómpralo. Voy a ir a darle aquello de la tienda. El equipo completo. Ok. No me da, no me da. No me da, no me da. Me faltan 100 pesos. Nada, no podemos. Ah, aquí metido, ah, aquí metido. No. No puedo. No podemos, no me da. No podemos. No me da. No te sobra nada. No me da. No, no, no. No me da. No me da. Oh, shit. ¿Y de dónde fue eso? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Voy a subir. Voy a subir a matarlo. Dios, lo mataron a un tigre, ¿cómo? Ya, ya maté a uno. Lo encontré muerto ahí ya. Vamos, papi. Ya tú tienes. Gas es movin' in. Use safe zone located. Compra otro. Compra otro y tiralo. No tiene. Toma, tiralo. Trash to action. Request go ahead. Dame dinero que te sobra, ven. Toma, comprate el revive. Toma, Campeche. Voy por el lado. Voy por el lado. No me da pa'l revive. Ah, sí. Vamos. ¿Cómo que no? Sí, 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 no. Pero pasa que está gabiéndose. Ok, tenemos... Sí, el de la corona. Podemos ir el de la corona. Ey, un carro a la izquierda. Va a subir por aquí mismo. ¿Qué tal, señor? Ya cenaron. Tienen unas malditas alturas. Enemies UAV en el aire. Ah, bueno, espérate. Yo no cogí la... La vaina. Yo no cogí el... ¿Tú cogí el loadout? Yo no lo cogí. Sí, sí. Sí, yo lo agarré. Ya, lo me tuve que devolver. Ah, me ve. Ahí se... se va. Se va al de la corona. Se va. Coño. Contacto aquí. Ya estoy armado, papá. ¿Y por dónde diablos ustedes subieron? Pero aquí... Alguien curó a Kimen. Ahí lo tumbé. Ahí lo tumbé. Enemies UAV en el... ¡Oh, qué hay dos atrás de mí! Enemies UAV en el... ¡Ah, sí! ¡Adónde! Atrás, atrás, por aquí. Tranquilo, tranquilo. Están cayendo atrás. ¿Cómo están cubriendo, ¿verdad? No lo localizo. Sí, sí, te cuido. Pero están ahí. Están ahí. Es el más para salir. Estoy subiendo donde. Ya llegué. Vamos a esperar aquí. Yo tengo la PKP para basarle esos 200 tiros. Mira el arma, mira el ayuda Mira la tienda, en la tienda hay un ataque Hay un carro, carro El debe estar subiendo por algún lado Vamos, vamos, vamos con los panas Hay un baulo, hay un baulo aquí Arriba la roca, brother Por estar comiendo mierda yo con el sniper ese, loco Coño, esta mierda es metafrizado Mierda, estos porquerías se metafrizando, loco Maldita mierda, coño Hola, Carla Diablo, ¿qué? Qué mal me cae a mí esta Me trae a mí Diablo, loco Dime, Carla Bienvenido a Campeche Game Survive and you can redeploy Vamos a ver los otros días por tu canal Así mismo me regalas Ya los pitoritas, loco Bueno, matármelo todo ya Estos tigres están demasiado viciados Coño, estos chambres como que no hayan jugado Dejo yo solo, compadre Bueno, confiamos en ti, Alex A ver que estos no tengan ahí Los que me mataron Coño, coño Esos maquitos de ahora no juegan en escondidos, ni nada de esa vaina Están ahí viciando ¿Dónde fue que me mataron a mí? ¿Fue aquí, brother? O fue acá Sí, sí, fue como al principio de esa lomita No, no, como la... Sí, fue por ahí mismo No, no, fue aquí, fue aquí Fue aquí, fue aquí Míralo, dime Míralo ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí que esa vaina maté Maté una mola esa vaina Mírame, no Mírame, no Aló, aló, destino Traf, traf, traf Traf, traf Traf, traf Ya, lo un asco, esa... Me voy a ir atrás de él porque ese no trae nada No, 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 y además tú... Sí Mira, yo tengo men La cantidad de balas que obtenía La cantidad de balas de balas que te pierdan Así que es lo que es lo que es lo que es. Vení a la tierra, junto a otro. Te puedo escoger No, 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 no No, no, no Esto es lo que 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 pasó A ver, gracias a quien me mató a mí. Dile a la locura, le estoy en la propiedad de él. всю Ah, tengo un compañero, mira En el piso de abajo yo tenía un compañero delse De este ayer Tiro te levantó Dale para afuera Ya No vioblaro Increíble Están fuertes a ti Vamos a ver La mp5 dicen que está ando bien ahora, bombay, la mp5 del Cold War Ni me dieron tiempo para probar mi Shakira, la Shakira le digo yo, la hicimos la PKP Dejame ver, pero mira el chinero está aquí joinable, vamos a invitarlo Rompehortos papá, mira Rompehortos Que raro que no entraba aquí Mangú Me invito a unos cuantos, a ver, a ver el primero que caiga aquí Carla, tú no juegas, dime Carla, dale para adentro Mira Mangú aquí, que es lo que es papá Que es lo que mami Nos falta uno aquí El que es Rompehortos Yo le dije a Rompehortos, ¿tú estabas con él ahora? No, estaba con unos panas y se fue La mano falta uno Dime, papá, ¿como tú está mal? ¿Todo bien hermano? ¿Todo bien hermano? No, entónces... No, no entónces, vamos a ver... ¿Le damos trio? Vale, no trio no, squad Bueno, porque metan a uno entonces Pero eres tú el party leader Sí, no pero ya con el random ya podemos... que entre unos random no importa ok, bueno si entran como lo que si entran como lo que le entraron en el ultimo juego loco nos van a ayudar mucho dame ver Critias, dame ver sigue ahi un hombre viejo montando patines coge ahi ah jesu dime vas a entrar a jugar hoy o no hoy no te veo con ganas hoy que te esta dando problemas todavia la play pero eso si que se resuelve quitandolo el 220 frames oye Alex si pero eso no esta de nadie pero tu crees en la play 4 se puede jugar a 120 no 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 ah porque la play 4 esta dando problemas tambien si no eso de todo el mundo todas las consolas estan dando problemas pero mira yo he jugado con gente que estan en play hasta en play 5 por ejemplo ayer jugue con el guasón y el pana en ningun momento se le cayo a mi si porque yo lo tenia en 120 no oh estas en tu casa relajado entonces hoy no te toca jugar si tu nunca te hiciste jugando muchachos entonces tu tu casi no jugaste no 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 Hayex, si hombre Lo hubo en tu risco, no puedo ¿Poundé? Gracias a niña Ahí está acá en el espectador Bueno, le damos ¿Para dónde va? ¿Marco es ustedes? ¿Para dónde? Ya, no está lejos eso Con el mango ya jugado ya anteriormente Porque el mango entró y Y no se puso en silencio automáticamente Y ahora como jugado Ya No, no está lejos Podemos caer más cerca Oye, la verdad es que Para que sepa lo que me está viniendo Que tiene ser más alas Ahí vamos a llegar el lunes Para que sepa, yo no vi que marqué ahí Por si caso Vamos a caer aquí abajo Sí, 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 vela, vela Vamos a caer ahí Yo creo que fue al chamaco El chamaco que está jugando con nosotros random Sí, sí, sí Dios mío, esta vaina ¿Curado encaseó tus objetivos? El enemigo está en la posición El enemigo está en la posición Tengo una placa sin necesidad Aquí no se puede 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 El viola, está ahí abajo Hay gente cerca de él ¿Oí? Rally point set Se están acercando a él, lo están cazando. Vamos a ayudarlo caballero, mira aquí, mira aquí va. Májalo ahí. Mira aquí va uno. ¡Woo! ¡Mamá! Está sin flaca ese, no tengo puniciones. Yo también. Mira donde me salió uno. Llebre uno. Ahí enfrente de ti es uno. ¡Ah, no, por ahí yo para entrarlo luego ahí! ¡Ah, aquí! ¡Me necesito ayuda aquí! ¡No tengo puniciones! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! 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 En la misma cabeza, compay. Le metí zaval. ¿Lo matamos ya? Sí. No, lo ha quedado otro. ¿Me estás bloqueando? Claro. ese debe estar por fuera se esta lleno dame ver la cosa cubra me, cubra me dale dale mira para acá abajo el debe estar para acá abajo no me mato que malo es brother y yo con un ahí tiro UAV friendly UAV overhead se mando compadre dejen ese infeliz sigo ya f***ing the f*** lo que vamos a echar una casera no 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 ese tigre esta compren otro UAV ese tigre, los pies le estan chocando en la nuca ahora mismo desde la demanda que se esta dando dame el dinero venga sueltame el dinero para comprar otro UAV porfa campeche dame dinero ya lo tire ahí, mire mire veo algunas caseras la raqueta ese cañon que le meti en la boca ya que cosa que vamos a hacer nos acercamos a ellos ni idea, vamos vamos para allá, si no tenemos más nadie tenemos por aquí el enemigo ha perdido tu tengo que buscar otra enemigo UAV overhead ahí tiró el UAV ay si sabrosa AR here friendly UAV overhead lo que vamos a hacer si no tenemos más En el carro En el carro Voy por el del carro Oh, ay ay Cómo me vi Ah, esta me tiene en el No puede hacerme ¿Está por ahí? Está por ahí Diablo Diablo No puede hacerme Me estaba esperando en la misma ventana Ahí viene el otro corriendo para acá Y el otro, ¿Querés más? No No, fuera Atrás Atrás de mí Lo mataste Bien, voy para allá, voy para allá Diablo, me dieron la vuelta Me dejó plaqueándome Diablo Estás en el gulag ahora Llegué para el rey de Borja Hay una lucha 26 segundos y cae el lorado Aquí el único que me puede matar ahora mismo es un hacker Ya está Ya está T . 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 No, no, no Chupoma Vamos a poner el loader. Voy a caer con el mismo loader. Creo que lo voy a coger en el aire. Vamos a ver. No hay nadie por ahí, me imagino. Nada más que haya una caja, ¿verdad? No. Sí. Tenemos que buscar vehículos. No tengo municiones, brother. ¿Cuál luz tiene en esta casita? Rally point set. Vamos a coger esta line. El dubo letal. El gas es inbound. Vamos, vamos a seguir. Vamos, vamos a seguir. Se tiene el dinero, papá. Marca la tienda, a ver. Ah, está ahí abajo. Ahí abajo está. Toma el dinero, que lo vaya a revivir. Toma, toma. Ah, ya tiene. Ok. Ah. No, no. No. Ni idea. Vamos a coger altura. Vamos a coger altura aquí. Pa' cubrirlo. Mira, que arriba hay caza. Pa' que lo tenga. Necesito municiones del Nicar. Helicóptero No loco, no me encuentro nada de sniper Déjame ver si yo tengo balas de sniper, porque yo ni balas normales tengo gas Vamos a comprar la caja Vale, veis No, no, no Espérate Siento disparos acá arriba Eso es el helicopter, el chopper Así no es orden, papá No le disparo ¡Cayó, cayó! ¡Cayó uno! Coño, cayó, está por aquí, está por aquí Alex, atrás de la casa, atrás de la casa Alex ¿Dónde? Atrás de esta casa, ven, ven Lo veo, lo veo ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Hijo de puta! ¡Muere! ¡El maldito este me mato, loco! Ojalá y tenga dinero Eh... ¿Quién cogió el dinero? ¿Quién cogió el dinero? ¡No, ahora no! ¡Todo que te... ¡2 mil nada más ustedes vienen, brother! ¡Diablo! No te apures, te vamos a sacar la vamos a ver Hay caja, hay caja, hay caja ahí adentro Vamos a sacar, papá Pero, tenés mi cojeta, papá ¡Ay coño! ¡Viene la zona! ¡No, ahora no! ¡No, ahora no! ¡No, ahora no! ¡No hay cuatros! ¡Diablo! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Esta es la misión de ahora! ¡Traten de... ¡Mira! ¡De cagarrar! ¡Tran un paico y curan a cagarrar! ¡No, no! ¡Porque para arriba no había gente! ¡Vamos a la lupa entonces! ¡Aaah! ¡Me cago en la mierda, piedrecita de mierda! ¡Ah! ¡Me cago en la mierda! ¡No! 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 ¡Que la mamma! ¡Uhh! ¡Qué vaina! ¡Súbele súbele completo! ¡Por arriba! ¡Te conviene subir por la derecha! ¡Ohí! No, y no, de compadre De los fieles De Campeche Army De uno acá abajo Y están abajo looteando a Campeche Míralo ahí, míralo ahí Con ellos Mira, con un coche Cuidado que ya son dos Se viene para la... Ah, fue bueno, fue bueno Matámonos unos cuantos indeseables Bien jugado Ah, qué delicia Dark Edge ¿Cuál es el discurso mío? Carla está burlándose aquí Se está burlando Carla Tenemos otra Otra I am less Por aquí Que se burla No te apures Carla Vamos al plomo Ya lo también Que estábamos ahí No, no te apures No te apures ¡Suscríbete al programa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Diabolo! Los pasos me alcanan. Bueno, pero yo... Yo solía jugar esos... ...hasta que el mundo de los multiplayer me agarró. Y no me ha soltado Y no me ha soltado Y no me ha soltado Vamos a ver otra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El señorito Vamos a ver Oe, tenemos gente Viene una vez Eliminate all targets En el AR No me ha soltado 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 No mira hay uno en el aire, hay uno en el aire aquí arriba bajenlo como una ciguita quien quien fue quien fue no se no se no lo vi ya no puede ser un solo tigre ya lo mate la vacuna la vacuna esperate esperate stand up and fight cura el otro mierda murió ah no coño viene gente viene gente apártate viene gente diablo quiero un alma quiero un alma que sí yo tengo una y una pistola y las mantengo en sitio de total y los 100 panas o tres no mierda más gente maldito si esto está caliente esto está caliente vámonos vámonos para donde para donde mira mira que están de arriba 360 grados no no pongo una ciguita no ya mierda me bajó de ahí como un dispero maduro mira y ahí se ve el alma porquería de juego loco porquería de juego no 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 hay mas por aquí no por donde la para subir ¿Usted era por lo fuera? ¿Ahorita va a caer el Lora? Si ponemos el dinero... ¿Qué hacemos? Yo quiero, yo quiero ganar a ese Satchel, loco. Necesito placa. ¿En qué piso? ¿Qué tal? Yo no lo cogí. Ya. ¿Dónde está sonando la poquín caja esa? ¿Dónde está? Me erré. Ah, me lo bloqueé el Satchel. Ok, ya estoy viendo el placa. Loco, pero vamos a escuchar la caja por aquí y nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperamos el Lora? Sí, vamos a esperar. Yo tengo UAB para tirar cuando nosotros vayamos a buscarlo. Ok. En el punto amarillo hay gente. Déjame ir por el silencio. Campeche, va solo para allá. Me devolví, me devolví. ¿Cómo le vienen? ¿Quieres mover para allá o no? ¿Cómo le vienen? ¿Quieres mover para allá o no? ¿Están disparando? Están peleando con otros hijos. ¿Qué carajo hago yo? Voy a ver que el Lora no lo van a poner arriba de ellos. Por aquí le están disparando. Por aquí le están disparando. Alguien de acá, de donde está el verde, le están disparando. Rally point set. ¿Quieres mi dinero? Para poder tener suficiente para... Toma, toma. Gas is moving in. Use safe zone located. Lo que puedan compres el rebuy. O ya podemos comprar el Lorao si quieres. Trendy loadout shot on the way. Dale, dale, que ese está en el medio. Compre el Lorao rápido. No creo, dale, dale. ¿Ale? ¿Puiciones, no tienen gas de municiones? No. O sea, options, no tienen gas de municiones? Voy para arriba de esa gente La puede tirar La caja de municiones si tiene Ahí están los tres, están los tres Vamos, vamos, podemos agarrar al Ghost Vamos Hay dos cajas Tira el USB si puede, mano Ya, ya lo tiré Ya estoy muriendo Pídele dinero, campeche, papi, tu compre otro Yo no tengo dinero, oye Déjame coge Ghost Vamos a ver si le quiero Oh, shit, están tirando Soy yo, soy yo Ah Soy yo tratando de De matar a ese perro Va sin placa Ya, 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 ya Déjalo No tienen otra llave aquí ¡Enemy Helo! Uff Mira que hay dinero En la caja Uff Vamos, caeros Para arriba el éxito, sin miedo Esta partida es de nosotros Vi Te, por ejemplo ¿Qué pasa? No, no Te falta, nadie Un USB, man Oye, siento de disparos Un sniper Bien Oh, no, no, no Ah Oh 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 Mark the aid station Oh 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 ¡Dia-bolo! ¡Dia-bolo! Eh no, pero tuvo ácido ese tiroteo. ¿Cómo que no valoro, papá? ¿Oye esa vaina? No hombre, tu sabes, Guazón, que tu eres de los míos. Que yo no soy de los tóxicos, como el chinero y el otro. El panita ese ha hablado español, loco. Podemos invitarlo. Hey Alex. Podemos invitarlo al panito que está jugando con nosotros. Está bien, como ustedes quieran. No lo veo en Recent Squad. ¿Cómo se llamaba él? Hot... ¿Qué sí o qué? Yo no lo veo aquí. Porque mira, en Recent Squad debería salir en primer. Vamos a seguir jugando nosotros. Como quieran. ¡Hotson! 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 ¡Déjame! No, no me tra... ¡Ay coño! ¡Halo! Ah bueno. ¡Hotson! Tuvo buena la partida esa ahí en ese live. ¡Ay mira quien llegó! ¡Ay, mira quién llegó! ¡Ay, mira quién llegó! Muy feliz. Muy feliz. Voy a echar una sin el sniper a ver. Vamos con la MP5 y la XM4 del polvo. No le di un balazo. ¡Claro que tengo que ir a ver! ¡Mire el chinero! ¡Estoy invitando! ¡Vamos a darle para atrás! ¡Vamos a darle para atrás! ¡Dale para atrás, Alex! ¿Oíste? ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Para que entre el chinero! No, que el chinero me llamó desde temprano hoy. No, hay que ver, hay que ver el club. El chinero... estamos jugando ahorita. Tenemos grandes posibilidades de ganarla. Para que después el guasón nos diga. Aquí en vivo desde Campeche Gaming. Haciendo su entrada triunfal. El chinero. Nero, Nero. Nero, Nero, Nero. ¿Qué? 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 Dime Campe, ¿qué es lo que? Aquí que vamos... estamos con Alex, papá. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no lleve la victoria? ¿Tú crees que no lleve la victoria? ¿Tú vas a jugar con Alex? ¿Tú eres así? ¿Tú eres así? ¿Tú eres así? Llevo la misma, mucho gusto. ¿Qué es lo que? ¿Tú eres así? ¿Y se qué es? ¿Le voles? ¿Ele cubano? ¡Cuba! ¿Cuba, chico? ¡Cuba, chico! ¡Pues él vive! ¡Que bola! ¿Que yo no te vi banda? Oye, oye. Oye lo que está diciendo el guasón. ¿El guasón está aquí en el stream? ¿Está diciendo que le dimos banda? No, eso no, así, manito. El Guasón es el único villano que ya ponió El único villano Pero anda a Guasón porque ahora se puso de Joker Si le gustó más es que es impacto Bien porque entró ahí Plata no es ¿Quién fue que dio fallo ahí? Plata no macho quiere decir No fue quien Es Plata no M dice aquí ¿Qué es lo que es Plata no M? Quiere decir que el nombre de él es Plata no macho Puede ser Plata no M, mi hermano Bienvenido a Campeche Gaming Eh Campeche noté que Chulito estaba un poco celoso con el Plata no Chulito, Chulito y su resentimiento me tienen un poco cansado Como que me tiene un poco cansado Esto Esto es para Chulito Esto es para Chulito ¡Mama huevo! Esto es para Chulito 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 ¿Dónde es Dale? Dale Dale vive en la Florida ¿En la Florida? No es Dallas 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 sexy Dallas Eso me acuerdo un chino que me vendió una sombrilla en Nueva York Estaba lloviendo Y nada más había como un bodegón de esos de chino celga Y yo vengo y le digo Eh... How much? Le digo por la sombrilla How much? Vengo Fai Dala What? Fai Dala What? Fai Dala Fai Dala Shit Shit Papeche ¿Te hay de un picapollo chino conmelo? Ah... A un picapollo chino? T.. Eh... Claro, papo Tú... tú le has dicho... Tú te lo han dicho ¿Tú quieres Papa o Flito? Jajajaja Papo o Flito Te se le ha preguntado ¿Qué quieres esta pachulina? ¿La quieres con papo o Flito? ¿Eh? Ah, que animo ya Carla, pero es una discordera Es la misma Diablo, pero hay alguna armita para mí ahí Un tirapiedra Arriba, arriba, Campeche Arriba de G1 ¿Dónde arriba? ¿En esta casita? Sí, hay una escalera ahí, arriba hay un arma Esto es de un piso ¿Cuál será? Era quien suelto esto Ah, mira, voy para ese mejor ¿Dónde te conoces, Alex? ¿De stream? ¿De Twitch? Oh, un día jugamos y ya Pues así como que un día jugamos Lo agregamos y ya Casualmente el stream ¿También? ¿Alextreame? Sí, Alextreame, síguelo, Alex6VM Tú ha jugado con Alex, loco Tú ha jugado con Alex, para que tú no te acuerdes No, yo no jugaba con Alex, loco Me ha liado Y ya estáis colocada Claro, aquí te hayo, ¿verdad? Ah, aquí yo Dejela que no vaya Bueno, si Alex es tremenda Quiere decir que Alex es duro Ey, ey, gente aquí, gente aquí Ah, estáis aquí, gente aquí Hay varios, vía dos, vía dos Voy para donde a ti, te están tirando de esa casita Son malditos Vévalo ahí Van para donde a ti Ya, pero esta arma así, brinca loco Y ya se me agataron la bala Oh, fuck Te voy a ir a chucar Se fue uno Voy para allá, voy para allá Voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta Ahí está el otro, ahí está el otro Oh, me está tirando de atrás Ugo, tiene que remontar Vamos, hay que matar, hay que matar No se quede así Oh, oh, shit Se quedó su placa Mierda Voy a irse campeando No lo veo, ¿dónde están? Están en la casita donde me mataron Diablo, loco Time for a bit of argy-bargy Get yourself sorted, you're next Tú sabes que momento ese tigre Me gusta el primero Ah así me Disculpa, soldier We're near and you return to the front line But if you lose all the stars Sort now or catch that objective No, 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 no Yo voy para allá ¿Qué? Voy a bajar contigo, voy a bajar contigo Todavía también, porque yo estoy ya ahí sí, metido en la casita ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? A la mierda, a la mierda Oh fuck, oh fuck Lo siento people, la cometí La cometí Mira, mira, me mató, Aseri Carla Gamer, la discordera, papá I am less, te su cuenta No te su cuenta, child Yo voy a ir por el diablo ahí I'll get the wheel No también, no, y me, 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 me... ¿Qué? ¿Tú cómo que estás gratis y equipo? Todas, todas son gratis No entiendo a que te refieres Ahí, ¿tú tenés el aire? Por ahí arriba, por ahí arriba puede Acabo de caer Voy a coger este No entiendo a que te refieres ¡Tú tenés el aire! ¡Tú tenés el aire! ¡Tú tenés el aire! ¡Ay, ay, ay! Arriba, sí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tú tenés el aire! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sup! ¡Tenés el aire! ¡Aaah, aah, aah! ¡Aaah, aah! ¡Aaah! por lo menos el dinero cuando se pone de perfugio I'd rather ride Eh Producción No puede entrar liquidez por favor Gracias Ey ey no te me vayas No te me vayas Oh no hay que cluna Gracias Guepa Paco dame tu dinero Ya te entendí Eh Voy a caer en el ODAO Caigo en el ODAO Vienes a cogerte Vienes a cogerte Diablo ese ODAO esta muy dentro Pero vamos a caer ahi ni modo Ay coño Ahi hay mucha gente loco I know Tu vas a caer loco No me la voy a jugar porque ni modo Diablo ahora uno no se da cuenta Buena idea Buena idea Ahí viene Diablo Diablo Vamos para arriba Vamos a tratar de meternos un poco en el medio del mapa Vamos a tratar de meternos un poco en el medio del mapa Scravenger contract marked Un nuevo mapa Es que vela que no van dentro con el ODAO Cuuro Pero nada Me voy cubriendo ¿Dónde están ustedes? ¿Tienes placas? Toma, ahí te dejo otro Señor, cojan un carro o algo, vamos a irte a comprarlo, hay que hacer dinero ¡Enemy UAV, por encima! Ya, nada más de moringa me rayé esto Ten cuidado por aquí, ¿Veis? Puede ser que por acá no encontremos gente Miren dirección a la tienda Hey, sentí una caja por aquí Más parada acá, y el sniper Si está usando el sniper tengo munición Hey, hasta abajo Más parada acá, y el sniper Más parada acá Tengo 60 balas nada más, ¿viste? Yo... Lo veo, lo veo Yo estoy por ahí también, 80 tengo yo Lo vi por aquí Rally point set Eh, no estamos como para pelear ahora mismo, ¿no? Como... Vamos a lutear esto aquí Rally point set No hay nada aquí ¿Qué va a hacer, mango? ¿Va a coger la caja? ¿Va a comprar la caja hoy? Vamos Vamos a ganpeche Vamos a ganar Esperamos a la gente Bueno, nosotros vamos para allá Ellos están más cerca de la zona Dame el dinero para comprar Para comprar placas Que diga municiones Sí, porque estamos Tírala Tírala Cúbreme Mierda Pero que vaina De allá, tiraron, de allá Ok Joder Ahí viene, ahí viene Me está dando la vuelta Entro a la casa, entro a la casa Míralo aquí, míralo aquí Míralo aquí Ah Coño Ahí, son varios Son varios Márcame otra tienda Para curar Dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás Que ven para atrás ¿Por qué? A él ¿Qué tazón? No 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 Traten de acercarse para acá un poco Si yo me acerco a ustedes, me pueden que me maten en el camino Aligo, Mago, eh Por favor, Mago Márcame una tienda, Campeche Míralo, papá, abra Te voy No hay Ya, ya, ya Estos tigres están del día Ayayayayayay Yo creo que ni te vio He bajado He bajado, verdad? Pongamos un ladie de alante de aquí, eh Vamos, a ver ¡No, no, no! Este es el chop Ahí viene ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tíralo otra vez si tú quieres! ¡Dale! ¿Qué hay que hacer Alex? ¿Por qué el chinero siempre está preguntando las cosas del otro? Porque vi que se mueve bien Él debe tener un KD igual ¿Por qué tú eres tan averiguado? Loco, quiero saber cuál es el KD de él Para saber el momento en que el lobby nos están metiendo Por eso No me venga con cuentos ¡Hermano, cállese la gota! ¡Ale, cállese KD! ¡Esa es la pregunta! ¿La qué? El KD El KD El Kill Death Ratio ¿Cuánto es? ¿Cuál es el ranking? Tú me preguntas, ¿no? No, no El KD Kill Death Ratio Se llama ¿Cuánto tú matas versus cuánto te matan a ti? Ah, no Yo siempre mato más de lo que me matan Ok ¿Tú nunca sabes lo que es tu KD? Tú ves, es un tigre feliz Es un tigre feliz Es un tigre feliz Él no sabe lo que es el KD Tú ves La gente feliz y así No le cae atrás de eso No No, no es por eso Es que Mientras más mate Más déficit Yo te digo Ale Ale tiene que tenerse KD por allá arriba Por allá arriba Yo lo ve moviéndose bien Se va a mover ¿Cuál es el amor? Creo que están hablando aquí Ayayay Ahora, voy a jugar con el Sniper, man Si yo hubiese jugado con el Sniper a esa gente que estaba ahí al lado del Campeche Lo hubiese matado El Consejo del Día Por el Chinero ¿Cuál es el Consejo del Día, Chinero? El Coca Heliad Pero, espérate, espérate, todavía, todavía ¿Cuál es el Consejo del Día? El Coca Heliad Nunca esperes que te den un Cherokee gratis Pero, pero es que hay requisitos para ganarse un Cherokee Estoy fallando mucha bala con este loco Hay requisitos para ganarse un Cherokee Hay requisitos para ganarse un Cherokee Estupción de Capac Ya, pero esta arma, loco Sockea Tienes los conejos Ya le tuve que vacía la venta El 1 de la flecha, ¿cuál es el 2? Hostiles se caen en la zona Vean los cielos Dime ¿Es el Consejo del Día? El bandito que diga No Es que el que daba el Consejo del Día era bueno, era el Chulito El Chulito ya El Chulito tiene un chisme grande con nosotros del Bitrito No 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 a ver para allá están lejos se quieren meter diablo, tiempo que quemar coba no llegamos llegamos mañana, pues tu eres loco no, no, mira tu es una vaina mas cerca no, no llevarte suave a ti, a ti te esta matando tambien a mi any unictes para donde que vamos por fin vamos aquí para la que esta 900 metros esta tan mas cerca diablo, espera ya me perdí estamos caldísimos vamos a pelarnos aquí entonces tranquilo que es aquí 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 en el show si tengo que hacer municiones ya empezamos con balas vamos 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 Pogits are up, get to work! Dios, donde esta la caja ahí? ¿De arriba? Está glitchado. ¿Dónde estará arriba? ¿A arriba o no está? Sí, puede ser. Sí, eso está glitchado. Mira, aquí abajo no está. Yo lo he buscado anteriormente a esa caja ahí. Sí. L.M.G. located. Headgun there. Ah, sí. No hombre. Creo que tenía miedo. Munición aquí con ayer. Alguien puede usar eso. Vamos a ir. Nosotros te marcaron aquí. Te digo que es el que lo que es. Vamos a ir para el caserío que más cerca esté por aquí. Podemos ir para el caserío. El caserío. El caserío. El caserío de ver algo de la de Yankee. Oye, esa vaina. No, no, no. No, no, no. No le hagas a favor a él. No le hagas a favor. No le hagas a favor. Objetivos updated, move to the next location. Contract updated, new objective identified. El Tirencio Mortal. ¿Ese dron quién lo tiró a ustedes? Si. Vamos a usar entonces. Hey. Plomo Zelga. Plomo Zelga. Ahí. En el punto azul. Ahí esa me gusta, esa que está ahí. Diablo. Era el que hay otro, mero. Hice un cambio de armamento. Comprame el muelle de vida. No, pero está. Me acerco a la tienda a comprarlo. Lo he comprado ahora. Hey, yo necesito la placa que está ahí. Ahí arriba te marqué, ha ido ahí. Oh, pero armas buenas. Dame el 100 mejor que la... Hacia la... Armas buenas. ... ¿Se puede comprar por aquí, no? Flybomb located. Move to secure. Friendly UAV open. Enemy UAV open. Compren otro. Compren otro. Pa' caerles rápido. Tenemos gente atras. Pero un viaje de escribir. Vamos de estos cuatro. Las malas se vuelvan locos. Pero es que... Estás aquí conmigo. Es que te fuiste muy alante. Te fuiste muy alante. Te van a dar lo tuyo. Tumbeado. 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 Tengo aquí para atrás. Mierda. Me están tirando de arriba. Eh, Juanjo. Estoy ahí. Tira. Ahí tumbea otro. Queda uno solo caballero. Flybomb. Quedan tres. Quedan tres. Túrelo. No. Queda uno. Queda uno solo. Ya yo maté tres. Vamos, vamos, vamos. F***ing faggot. Ya yo tumbé. Mierda. Diablo, pa' que me puse yo a rematar. Dottiii. El Dottiii, papá. ¿Qué es lo que? Dime que no me manda. Sí, ya. Sí, me dieron. Sí, me dieron. Mungu, te quedaste solo, mano. Mungu, te quedaste atrás. Estás esperando la victoria. Siéntense ahí. No me hacen la tienda para que me cure. Pero esa gente no tiene que morar, ¿no? Tengo un lodo. No tienen lodo. Ya. Ya. Ya, vitorita. Ya, vitorita. ¿Qué tal? ¡Arooo! ¡Dúuel! ¡Haló! ¡Haló! ¡Dúuel! ¡Haló! ¡Dúuel! ¿Donde Alex? Vamos a ver. ¡Haló! ¡Ah, eh! ¡Ah, yo con la zona viene ahí! ¡No hay nadie aquí! Oh, shit. Y eso viene rápido. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos para el túnel! ¡Vamos para el túnel! ¡Vamos, coño! ¡Mimiela! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Caballeros, cubran aquí arriba. Nos están disparando. Ahí. De varios puntos nos están tirando. Gracias, gracias, gracias. Chino, no tengo placas. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Coño, controló el temor. Ey, señores, hay una cueva aquí. Ustedes no creen los escapes. Mierda, no, que están cayendo atrás. No, vamos, va. Hay que correr, señores. High ground. ¿Qué es lo que tú quieres, maricón? ¿Cómo con un maldito miedo? ¿Cómo con un maldito miedo? ¿Cómo con un maldito miedo? Bueno, vamos, dale, vamos a darle a esa gente entonces. Ya, 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 ya me doy. Vénganse ustedes 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 que quieren. Ya, 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 ya No abrió el f**king paracaídas. Uy, ya vamos para los dados. Cuando ellos vengan... Gente, gente, gente. Ellos están adelante ya. Vamos a cruzar la cueva esta mejor. Oh no, esa no marca, esa no lleva para atrás. Diablo, no se abrió. Maldito paracaídas. Cuando le da sus f**king ganas. Lo importante es que estamos vivos todavía, señor. Gracias a Dios. Bueno, ahí hay uno. Ahí hay uno. Vamos a hacer los dados. No tengo casi municiones. Vaya, compramos aquí. No le peguen. Él lo dice, puede correr. Ya están ahí mío, eh. No puedo, no puedo. Rally point set. Está bien. ¿Qué tal? Toma la de ellos. Buena, buena. ¿En azul? Está para adelante. Hay uno arriba, hay uno arriba también. Rally point set. Vamos a agarrar a mierda. La tiro. Coño. Loco, yo por esta mierda yo voy a perder. ¿De dónde, de dónde? Espérate. ¿Dónde está? De arriba, arriba. No, esta mierda la guiándome, no. Ok, vale. Yo tengo el de arriba. ¿El de arriba lo tumbé? Estoy de ahí. Estoy de ahí. Ahí tumbé al otro. Arriba tumbé al otro. Arriba tumbé al otro. Rally point set. Ya lo veía el otro. ¿Dónde, dónde? Buena, 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 coño. Ahí buenísima. Tenemos otro, tenemos otro atrás. Ahí cayó tumbé. Tenemos otro atrás. ¿Y dónde está? No, no, no. Está ahí. No, coño. Acá arriba tenemos gente que tumbó el otro. Rally point set. Todavía sigue poniendo la vaina. Merelo ahí, merelo ahí, lo he curado. Merelo ahí, lo he curado. Merelo ahí. Merelo ahí, lo he curado. Merelo ahí. Tenemos dos arriba. Vamos. Vamos. Merelo ahí. Vamos, vamos a pasar. Me cago en la semilla, pero... Me cago en la semilla. Cero, 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 cero. Ya compré uno. Ya compré uno. Merelo allá, merelo allá. Merelo arriba. Vamos, tiralo. Vamos, remontillado. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ya, no me he hecho el chico! ¡Me he hecho esto! ¡No, no me he hecho esto! ¡No, hombre! ¡Me voy a plaquear! ¡Me voy a plaquear! ¡Vamos! Me voy a plaquear ¡Ah, puta mierda! ¡Coño! ¡Vaya, menta! ¡Estoy demasiado lento! ¡Estoy demasiado lento! No puede ser que ese hombre a pesar de tanto todos los tiros me lo dio en la cabeza, men. Me ha puesto muteado, eh. Dale, dale. Casi que no se vio. No se vio. No se vio. Bueno. Le dieron Van Gouma Solga. No, 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 no. Está disparando por Guto, ve que se le acaba la bala, ve y matalo. Ya, ¿está muerto? Bueno, bueno. ¿Dónde me mataron? ¿Dónde fue que nos mataron? Eh, ¿para dónde? Tiene que tener algo en contra mía, loco. Oscar, Mike. ¿Dónde pueden llegar dinero ahora mismo? Ahí arriba. ¿Dónde fue que nos mataron? Tú puedes decir, ¿me puedes matar más o menos? En el punto azul, hermano. El punto azul. ¿Azul? No fue ahí, azul, loco. ¿Tú estás loco? Estoy por ahí. No fue en el azul, azul el pico. ¿Dónde nos mataron, man? Diablo, con 300 pesos en los bolsillos. Yo ni me acuerdo, ¿eh? Eso no lo han ido para un chingo. Ni para un chingo. Yo creo que fue por esta zona de acá, ¿no? Nosotros veníamos por aquí. Sí, yo creo que... O por aquí, no sé. Rally point set. ¿Cuál es la técnica del morphing team? Nosotros cruzamos el río. No, no creo que sea allá. Por ahí cerca. Por aquí cerca fue, pero no sé dónde precisamente. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La mierda esa que tiras agua Dime Doty, ¿qué es lo que es? Sigan a Doty Si les gustan los juegos de deportes señores Doty streamers también ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tú lleven? Alanzo, ¿no? Oye, ¿está vivo todavía? Te quiero ver jugando un día con el Point Zero Con Dark Age, papá Yo vería ese juego Puedo de... Puedo de... Puedo de... Seguinte Oye... Puedo de... Por favor Puedo de... ...cubar Puedo de... Vamo a ver Ah, puto, nubecito el dedo tío Chinero Tu dijiste que no iba a llevar la victoria, que paso? Si Tienes que ponermelo fácil ¿Pero se suponen que yo tengo que ir acostado en tus hombros? Oye mira, eso es fácil Hay un botón de mute Usted le da para allá Con confianza Yo me voy a quillar Me puede mutear mamá huevo Me puede mutear Me puede mutear Mamá huevazo Me puede mutear Desde que se bebe el café Se pone así Y le echa la culpa a todo el mundo Que quien en su suena juicio Bebe café esta hora Te gusta perder Te gusta verdad Enemies A mi me gusta jugar con Ale Ale juega bien Cometelo con cachuva Ale Se lo no Y el otro Jerry Y también coño No quieren ver mi escudo Quieren meter o querés jugar conmigo A mi no me queremos jugar Te quiero win Así me dijo El poder es para allá mamá huevo Fultame Sí, sí, sí Mere todo No se lo sonoro Porque ustedes me tienen harto Con su tryhard Su tryhard sismo Si existe tal palabra O sea Se buscan su pleito Se van adelante O un kilómetro A buscar su pleito Y cuando lo matan Se quejan Lo mataron por culpa de uno Que no llegó a tiempo Porque hay que estar leyéndole Hay que estar oliendo De los peos a ellos A traer ellos No No papá Cuando voy Cuando voy Dice que vengan pa acá Venga que ya me están matando Y cuando ya te mataron a ti Que llego yo ¡Uey! Tú sabes que Yo te mando a los ocho mil La vida Más nada Te pongo a ver Vuelta a mí Vuelta a mí ¿Dónde que vamos? Por fin No, no Y lo que pasa es que Estos tigres creen que Que uno tiene que darle Leyendo el pensamiento O sea Yo no me puedo armar Yo tengo que estar Atrás del chinero Ahí Como que Como que él entró Por esa puerta Y yo por esa puerta Pero no puedo Un arma para cogerla Porque Porque ya Le perdí el rastro Así no Cada quien Tiene una vida Dentro del juego Y necesita progresar En el juego Coger armas Coger balas Y Ale está hablando Ale está hablando Por señas ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás marcando? ¿Estás marcando? Chinero Te voy a rescatar Chinero Que te cayeron atrás Te voy a rescatar No te apures No te apures No te apures Chinero Te muerto Te muerto Te rescate Coño Claro F*** ya Ahí viene el f*** Helicóptero Mándame No hombre Loco Este maldito juego Está puesto para mí Y tú Quédate vivo Chinero Después de todo Diablo Loco Yo ni sé Para que yo hice Eso Yo fui a rescatar Yo mate Yo mate Yo mate A ti Que te lo va a tirar Dijo Tengo que ir Aquí tenemos Teo Más Teo Prueba En Teo Siete Tengo que ir Algo Tengo que ir Algo Si tu equipo tiene el dinero, pueden pagar por tu salida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chineros, pídeme perdón. Pídeme perdón, chineros. Chineros, vamos a perder esta mitad, estos momentos que hemos tenido. Porque hemos ganado, hemos ganado. Deja tu maldita altanería, es un poquito más humilde, yo no sé. No, 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 no. Vamos a hacer un cambio. Se volvieron chance Pero venga que Alex se salió Ahora porque yo me di cuenta Yo creo que se fue Diablo Yo creo que se fue por la disputa de nosotros Porque tu sabes que Porque tu sabes porque Porque tu sabes porque Tu sabes porque el estaba El estaba streameando tambien Bueno eso le da Eso le da sazón al stream de el no Ok Yo creo que si Estoy con los puños Dejame un alma esperate Ya pero no hay mack No hay mack Polquería Voy a comprar 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 dos Sí, sí Vango Voy a comprar dos No hay mucha maletia No hay mucha maletia No hay mucha maletia Oh Ya sé que estamos Puedes comprar Voy a comprar Vas a comprar Vamos Te voy a comprar tus camas ¿Cuál es el ghost mío? Ay no, ya no fue Déjame tirar el héroe Ya lo tiré Ah no, pero que no lo puedo tirar en este sillón Es que no puedo, en este sillón no me deja Que envolquería Vamos a tirar Ya, papá, es que estaba en la matralladora Mierda, pero antes hubiera sido desesperado, loco Vamos, vamos Eso es lo que me quilla, tu matita es desesperación Porque nadie nos está esperando Tv4 Resupply Hay que dar un show, hay un show eh Estoy abajo, estoy abajo Vale Cúbreme, cubren, están subiendo, están subiendo Olgo el cadera José Claymon Vente, llame de trabajo Tira otro por aquí ¿Esta puerta eh? Eh... 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 Espérate, 30 Yo no tengo toda esa bala, loco Yo no tengo nada Yo no tengo nada Tira otro por aquí 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 Ya Coño loco, que maldita vaina Tanto joder Le voy luciendo el chulito, pa' que este? Al guasón, el guasón ta' aquí Dale, que el guasón me semane El guasón Déjame tirarle, espera Oye Si yo estaba esperando, tirame a Yeri Yeri? Ah, pero se me tiró la Yeri Si, a mi me dio la Yeri Se me tiró Se me tiró Oye Vamos a ver laólise Aquí hay mucho No, 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 no! Ah, sí. Ay, coño. Era lo que salió. Cojamos esto, eh. Lo cojo, estoy aquí, eh. Vamos a comprar el Lodi. Este es una caja de bala. No, no. Chico, yo creo que tengo un Sniper. ¿Quién quiere un Sniper? ¿Dónde hay un choc, señores? No, 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 no. Time's up, get to the safe zone. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, las estoy cogiendo, loco. ¿Qué hago? Choco, nunca me voy a buscar el lobby ahora. Vayan ustedes. ¿Qué es eso? Diablo, saca la pistola que no era. Qué mal. Eh, campecha, compre otro lobby. Vamos, vamos, vamos. Diablo, vas a sacar otro lobby. En vez de gastarlo en JV. No, yo sin pistola, sin pistola no puedo, no puedo pelear. Oye, qué ñoñería. A nombre de Inno. Vamos a coger una vez. Un doble. Ya, estamos rey, tenemos la pistola. Coño, esta mierda, loco, de verdad. ¿Qué es eso? Dark, mira, esta vaina está... Yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Dónde está mi arma? Te va a matar, el gal. Campecho. No hay, no hay una... ¿No hay una? No hay una. No hay una... No hay una... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Podemos coger la lengua, ¿no? La lengua. Yo no sé hablar, eh. ¡F***ing this f***! ¡Es morado, es que hay gente! Yo vi que el tiro bajaron de ahí. Como más o menos de morado. ¡Vámonos! 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 ¡El Invisible! ¡Lo vi por primera vez! ¡S***! ¡Los envejejen! ¡Vámonos! ¡Los envejejen! ¡Los envejejen! ¿Los envejejen? ¡Los envejejen! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya me dieron Vamos, adelante tu eh, adelante tu Cuidado, en el hoyo Buena, buena, buena Ahí, estoy guay, estoy guay, estoy guay Estoy chequeando atrás por si acaso Sale gente, sale gente Adelante, 29 para allá No, 29 para allá Ok, este para atrás, este tiene que venir para acá eh Ok Voy a poner, voy a poner un Una vaina ahí Vamos a defender esta mierda aquí Puse un claimer 24 metros, eh? Estoy vigilando las lengas estas Veo la parte de adelante Aquí hay una, aquí hay una escalera Hay, aquí hay una escalera, señor Hay que tener cuidado, déjame poner un claimer ¿Tú tienes un claimer? No, lo cogiste ahora Yo puse uno en la escalera y otro en la entrada, en esta entrada Aquí Ok No, salgo No, salgo Todavía está de 28 metros Tigre está esperando Igual que nosotros Estamos bien Estamos bien, eh? Ehhhh Eh? Yo creo que podemos hacer por la escalera, eh? Osea, necesitamos dejar el gran Obligado Bueno Yo, yo no conozco, yo no conozco este, de, de, este túnel, aquí No hay escalera C, yo como hago 18 metros arriba 15 metros aquí 14 metros aquí Están arriba Están arriba Están arriba Se bajó como una cifra Yo creo que no podemos quedar aquí Aquí estamos mejor porque cualquier cosa no podemos hondiar Estamos descubiertos ¿A quién le dieron? ¿A quién le dieron? A nadie Aquí estamos nítidos Aquí estamos nítidos Jala para acá Dale para acá Dale para acá que estamos aquí bien Estamos bien bien de verdad Cierra esa puerta Yo lo que no tengo es Claymore para ponerla ahí 23 metros Puede que vengan para acá Ese queda arriba Solo hay 25 metros Solo hay 25 metros Quédate el buen trabajo Está bien, eso vale mejor Excelente Estaba empezando en eso ahora mismo 22 metros Está un poco más cerca Recuerda, ¿Tú estás con suela? Eh, sigue Fuele, que están jugando quads Mira, están dando las models aquí Están jugando quads Quedan... 21 18 ¿Qué hay por ahí? Ahí, pero ahí estamos mejor Perfecto, justo aquí no quedamos, eh Ellos van a tener que tirarse 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 Y nosotros tenemos posición Y el galón este El galón este El galón este lo va a... Lo va a tirar ahí Diablo Maricón Concéntrate Concéntrate Papá, pero el galón ese es para que explote Yo le tiro ahí ya Explota Concéntrate Olvíate del maldito galón Pelea Que ellos se van a tirar para atrás Diablo, qué maldita vaina Uno no puede inventar aquí nada La maldita directadura del diablo Aquí no se inventa No se inventa No se inventa en este momento el juego No mañema Coño Sé creativo Es que tú no quieres pagar su erokie ¡Seas creativo, coño! Tú mismo Le mete el tubo al aro de bicicleta para acá este ¡Jajaja! 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 Prepárense Que ellos se van a tirar para acá Pérez a ver su edad ¡Gracias! ¿Es lo que hay, Mostarx? No hay miedo a ver ¿Dónde está el trachinero? ¿Dónde está el trachinero? No, yo estoy aquí, yo estoy aquí ¿Está en el de Bueyrtico? No, aquí es ¡C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C ¿Hay otro? Yo creo que tienen que mandar de preciación ¡Mándale preciación ahora! ¡Mándale preciación ahora! ¡Arriba a ti! ¡Bienvenido! ¡Prediciencia de PESA! ¡Buena coño! ¡Caigan ahí! ¡Hacquerosos sí! Nos llevamos con el C5 ¿Ves? ¡Caadar a arriba en el puente! Reposición El gas está cerrando 5 por 8, terminó el golpe ¡Campero! No sabemos nada, pero si ellos estaban así, tenían la ventaja No hicimos lo que pudimos, señor Vamos, dale Vamos a buscar a Jerry ¡Sí, señor! Eso sí tuvo... Eso tuvo intenso Aló Salto ¿Yo? Si, Jerry Está aquí, señor ¿Tú lo tratas? Yo le tire pero... Mangú, Mangú, Mangú hay que invitarlo Invitarlo Y está el rompehortos Y está Alex también ¿Qué hacemos? Me ha dicho... ¿Qué es lo que? La verdad estaba difícil esa salida Muy difícil Era que lo teníamos arriba Y yo tenía la ventaja de que estaban un chismas para afuera que nosotros Por la montaña Yo sí, vinieron un par de ninjas, coño, pero para en seco El rompeganos está por ahí también Dime Monsters ¿Qué es lo que es mi hermano? Sí, la M2 da duro, loco La M2 da duro Estamos esperando a ver si entra Jerry Dark Me estaba leyendo que la frisadera esa que tiene el Play 5 de Warzone que en 120 frames. Que es un error que tiene ahora. Que si uno quiere que no se le freeze, tiene que jugarlo en 60, ya tu sabes. Esa mierda. Si pero ahora mismo yo estoy en la PC. Mangu tu sigues a Galo. No. Que Galo. Que Galo. Galo Mariotto. Ah pues yo lo conoco a Galo. ¿A Galo? Claro. ¿Qué conoces en Galo? Joder, el paintball. Ah si. Galo, Galo. ¿Qué es lo que jugaba con Galo? He jugado con Galo. Si pero yo jugaba algo con Galo. ¿Qué era? En PlayStation. No me recuerdo. Yo creo que en Call of Duty. No me recuerdo esa imagen. Buen ex. Si. Milf. ¿Qué dice de Mangu? Milfeta. 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 Tiene Zuleros pero bien. Milfeta. ¿Quién tiene Zuleros? Tiene Zuleros. Entonces, ¿qué te dijo Jerry? Se está cotizado. Se está cotizado. Se está cotizado. Mira, mira. Ese. 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 ¿Qué pasa? Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. El Whatsapp. ¿Hm? Yo, eh. Instagram. Mentira. Ah. ¿Por qué esto me lo envía mi personal? Porque yo no sigo con fecha. Déjame ver. Diga, se me olvidó. Mandé compas. Vamos a ver. La grasita que va a enviar. Chinero. No letters. Yo no me lié. ¿Qué? No me lié. ¿Cuántos letters hay? ¿Y por qué? ¿Eso fue Galo? ¿Qué puso eso? Esa es tu mamá. Esa es la mamá de Galo. Damn. Yo sé. Yo lo había visto, loco. Damn. Meo. 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 No sé. Meo. No sé. Silito. Invítale, invítale. Sí, pero el... ¿El Chilito está jugando ahora? Está ocupado. Sí, está jugando. Papo, ya si está jugando, ¿no? Seguro bien. Vamos a ir a invitar a romper, ¿o? Está jugando con su amigazo romper. Está jugando con su amigazo, bro. Tiene que tacover. Déjame escribirle mañón a ver qué dice. Coña, pero... Vamos a jugar, loco. Tú sabes lo que yo voy a hacer, Poin. Yo le voy a pedir los mismos setting que tiene Pelapapas. Pelapapas, lo mismito y lo voy a poner así, me ha copiado. ¿Por qué no le está pasando esa vaina? Rompe, rompe. Mejor conocido como rompeanos. Señores, vamos, dale. Vamos a darle. Ah, pero mira a Pablo aquí. No, pero Pablo está ocupado. Señores, todo el mundo está jugando. ¿Tú conoces a Jeremy? No. ¿Puedo ir al trío? ¿No salimos cualquier cosa? No, no, apagate. Yo creo que sí, que hay algo con la memoria, Ramsey. Yo entro ahorita, señores. Ah, tú te vas a jugar con otra gente. No, no, yo no voy a jugar con nadie. No me voy a jugar con nadie. Pero no voy a jugar a Vanguard. No voy a jugar a Vanguard. No me gusta Vanguard. No, 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 no. Pero ¿para dónde tú vas? ¿Tú vas a cagar? Yo creo que me voy a ver televisión. ¿Vas a cagar? Hablador. Mira, no he pensado, pero... Tú te vas a jugar con tu gente. Yo te conozco. Pero está bien. ¿Con qué? ¿Con qué gente? Que hay que ir en vivo aquí. Que hay que ir en vivo aquí. Que hay que ir en vivo aquí. Con gente de quien no se muera. No te apures. Después que casi ganamos, ¿eh? Oye, el otro, oye, el otro. Oye, vengo un fratico. Y sé creativo. Bye. Ok. ¿A qué se fue a jugar con otro? ¿A qué se fue a jugar con otro? Mangú, espérate. Vamos a resolver esto ahora. Vamos a empezar a mandar invitaciones. Vamos a mandar a Jay. Da para que después se me arme el vivo aquí. ¿Y dónde está el guasón, papá? Rompeholtos. El chulito. Mapachito. Ah, mira, mapachito. Mira, mira, está Joynable. Espérate, espérate. Míralo ahí. Lo agarré, Camán, ahí. Espérate. Voy a entrar al party de chineros. Te agarré, mamá. Hiciste otro party. Te agarré. Mira, ahora no va a hablar. Dice que no está ahí, va. Se ha hablado. La verdad es que la gente es loco, mira. La gente es el diablo. Yo creo que no ganan un día y ya se van a morir. Mira, rompeholtos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero todo el mundo está jugando, señor. Y yo me voy ya porque... Tira un tubo ahí, men. Y ya. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, preguntándolo a ustedes de Dark Age y no Monsters, el chinero se va a jugar con su gente, sus profesionales, porque el primo es un profesional. Ustedes vieron cuando estábamos en la cueva, ¿verdad? Que yo tiré el galón de gas en la puerta. Si yo salía por la puerta y yo le he tirado el galón de gas, ¿no era una buena idea? Díganme. En serio. Era una buena idea. Mango, no te escucho. No, te aquí, te aquí. Entonces uno no puede ser creativo. No, 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 no. No, no, no. O sea, yo le tiraba el galón de gas, ponte tú que no lo matabas. Pero ya le quitaba toda la placa. Y yo seguía tirando, pam, 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 pam. O sea, si hubiésemos tenido careta, loco. Es mango. Yo tenía careta, a mí lo que me jodió fue que salí mirando para un lado y en el otro lado estaba el otro tigre y en el antico. Y yo debí salir con el escudo como una sombrilla, papá. No, ni eso podía, porque era de diferentes puntos que no estaban tirando. Eso estaba calientísimo, loco. Sí, eso estaba super caliente. Todo lado. Hay una sequía de victoria. Sí. Check weapons and gear. You got time for deployment. Ahora, voy, con la forma que jugaba Jay. Cuando yo jugaba con Jay. Yo me metía a mi, 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 mi 3, mi 3 y 4 victorias semanales. Esa es la vaina. 3 y 4 victorias semanales. ¿Tú te acuerdas? Cuando tú también llegaste a jugar con ellos. Voy, me llevo, me voy a llevar al laptop para la oficina mañana. ¿Qué tú crees? Para que me ayude con la de la memoria. Creo. ¡Suscríbete! Seuscríbete! ¡F�니다! ¡No, no, no! ¡Vete para otro lado! ¡Vamos a seguir! Quiero seguir! ¡El bias! No, para soltar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entra ahí! ¡Hora! Bueno, aquí tenemos por todos los lados. Vamos a coger esta vaina mejor. Ahí vienen, Mangu. Por ahí. Ahí vienen. Entraron en esa casa. Quiero esperar, le caemos. No vieron. No vieron. No vieron. Vienen, vienen, vienen. Arriba. Sin placa arriba. Mierda. El que está arriba está sin placa. Emma, yo voy con Dead Silence. Vale. ¿Mátate al otro? ¿Qué? Ah, ok. Ok. Bien. Yo estaba sin bala ya. Déjame ver. Tenemos gente para acá. Tenemos gente para acá. Aja. Coño, maldita brincadera, coño. No. 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 ¡Mira! ¡Gah! ¡Jajajaj! ¡Mira! ¡Te puse ahí un tacón! ¡Para ver un tin ahí! ¡Estoy aquí! ¡Fuck! ¡Puede parar rápido! ¡Diabolo! No me dio tiempo a ponerme la placa Mira, el dinero no está inventando ¿Le damos para atrás? ¿Le vamos a dar para atrás porque todo está... ¡Fuck! ¡Uff! Eh, vamos a entrar con el chinero El invito a Camper Buenas, y Mangu ¡Wow! ¡Ay! Yo no puedo dejar a Mangu así, loco Loco, pero mírale el bracito Mírale el bracito, André, loco Mira, como así Eso me salió por el La cacata que le puso atrás El... El puede... El puede ir a la licua con 27 a pedirle Y dan mucho dinero, loco Cachito Pasa por la calle Déjame ir donde Mangu, espérate Vengo ahora, déjame ir donde Mangu Porque hay que ser respetuoso Con tu brazo mucho Espérate Déjame ir donde Mangu Oh, y Mangu Y Mangu Ellos son 3 Ellos son 3 Mangu, no sé, Mangu está jugando ahora Ah bueno, pues nos fuimos entonces, arranqué Diablo, no me gusta hacerle eso a la gente Pero yo entré a su baile y él estaba... Ah, que era tu asunto, que era tu asunto Pero él no está ahí Él no está ahí ¿Dónde está Notionabo? Ok... Eh Campeche Bueno pero lo invitamos aquí y yo me salgo Y juegan ustedes 4 ya No viejo no No, 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 tranquilo Yo lo que quiero es que las cosas se aclaren Campeche, si tienes que aclararlo, ve a aclararlo Y no hay prisa y no te voy a presionar Ok... Eh... Lo que yo veo que es Notionabo Lo voy a invitar aquí y le decimos O si yo me voy con él ¿Yo me salgo? ¿Yo me salgo? No, ¿y por qué te tienes que salir el dinero? Chien... No te vas O sea, tú eres insoportable, tú eres insoportable Pero te queremos aquí Te queremos aquí ¿Quién entró ahí? Mangu? Ah, Mangu Mangucito Dime, no, no, eh... Vámonos tú y yo, Mangu Porque esta gente... Son... Son... Son tres Está bien, jugando a ustedes ¿Dónde vas? No, yo me salgo, yo me salgo, Mangu Cállate aquí, cállate aquí, Mangu No, ya se salió Tú puedes Ahora hay demasiada gente noble junto Hay mucha gente noble Yo le invito para que juegue aquí Él está triste Él está triste Él está triste Él está triste Él está triste, espérate, déjame invitarme Sí, pero me preocupa esa manito de Andrés Me preocupa esa manito ¿Tú te imaginas a Andrés tirando una granada? ¿A dónde la llegaría? ¿A dónde la llegaría? ¿A dónde la llegaría? El jugador de fútbol Mangu, quédate tú por mí aquí, man Quédate tú por mí aquí Si tú quieres Yo me salgo Él va a beber café ahora Él se va a preparar otro café No, no, no No, ya tú me... Coña... Va a dañar la maldita máquina esa Tanto café que le pido Me quedo... Me quedo solo, entonces Está bien Vamos Ok, gracias Vamos Ok, está molido en touch Tíralo Mangu, ¿qué hay? Andrés Mangu Andrés Dime Ráscate la espalda con la mano que tiene libre Ráscate la espalda con la mano que tiene libre Mira... Eh... Ya no escucha el mismo chiste de seis meses, vamos a cambiar eso Creo que como está Tú pares, rías un chin Que ahora que no vamos a coger plomo Uno está cogiendo demasiado pique aquí Estos tigres están... Encendidos Y ahora hay tigres invisibles ¿Ustedes no vieron eso? Que nada más eleve la cabeza Es un camo, ¿eh? Es que el camo del diablo Eso tiene que ser un glitch Pues nada más eleve la cabeza Un glitch... Es un glitch con un camo... Ajá, con un camo especial Y el pre... El dato le queda chiquito Y yo voy a jugar este Maya Después invito a un chinero Chinero es muy probable que se haya montado en otra guagua Ah, pero yo conociéndolo... Conociéndolo yo Muy posible Precisamente, o sea que... No le pare bola a eso Muy posible Uhhh, disfruta el primer día Ya, papi Yo lo tengo a ustedes Yo lo agregué a ustedes Déjame acá A Andrés no lo tengo A Manita corta A Mango lo tengo A Yuvere Yuvere, yo había jugado contigo Yuvere Si, si habíamos jugado Si, estamos en live En Twitch ahora mismo Pueden decir todo lo que le dé su parte A Verdad A ver Ayúdalo A ver ¿Cuánto está durando esta vaina? Sí, estoy durando pila. ¿Tú tienes el nivel muy alto? ¿Será por eso que estás durando mucho? ¿Qué pasa? Te va a burlar ahora. No, no, no. Aquí yo no me burlo. Mírame el skin mío. Yo con skin viejo. Yo no soy como el chinero que anda preguntando. Yo pregunto el nivel tuyo para ver si es que está buscando esto es una vaina difícil. ¿Qué pasa? El campeón es el 40 no viene al medio. No, yo no soy como el chinero. Yo no soy como el chinero. El chinero no te pregunta ¿cuál tarjeta de video tú tienes? ¿Qué, qué, 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 qué. Te tiro un data crédito ahí mismo. A los amigos míos que entran nuevos. A los amigos míos nuevos. Un data crédito. 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 Y le hace una invendicación. Y yo WTF. Tú estás jugando con un pana con un PlayStation primera generación. Estás reparado. Y no. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Y el Six Timer. El campeón seis veces. Del país. Se unió. Y ese. Y ese. Es peor que el chinero. ¿Tú juegas un Play 5? Qué maldito asco. Qué ratonería. Diablo. ¿En serio? No sé. No sé. Claro loco. Así loco. Y el diablo. Sí. Ve. Así. Así son. Para tú jugar con. Con. Con personas de nivel. Hay que aguantar ese tipo de mierda. No sé. Que tiene esto. Que no entra. Ha intentado entrar dos veces. Eh. Dejale el party líder a otra gente. Esa. 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 Tengo quearme. Dame. Dale para allá entonces. Espera. Espera. Te ayude. Ok. Ok. Tíralo. Tíralo. Dame. Es que ahora está jugando todo el mundo. ¿Será que está jugando todo el mundo ahora? Yo tengo mucha gente conectada ahora mismo. Hay mucha gente jugando. Bueno. Yo tengo pila en verdad. Y eso es que este. Que no. Y no es temprano. Que digamos. Son casi las 11 de la noche. Claro. Son casi las 11. etwas en attended hacia adelante... Es. le va a tirar. Ya te dije. Estaba buscando con pin. Ahorita no estaba buscando con pin. Si eso mismo no estaba pasando, él lo encontraba y puf, pues dice que ha ido. No mira, el chinero no está jugando con nadie. El chinero se deprime cuando no está ganando. Le da un bajón. Te vuelve loco. Siempre he dicho, esta vaina es un juego y es para disfrutar. Si, si, si. Y eso está echándole culpa a la gente. Eso está echándole culpa a la gente. Me mataron porque ustedes no avanzaron. No. Tengo que ir, me mataron, me mataron. Jugamos otro. Exactamente. Yo pienso igual que tú. Tiro mi coño y tomo mi vaina, maldita sea, juego de mierda, pero sigo jugando. Dale, Inno. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemys. 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 André. Sí, me llame. André. Vamos acá. Hello. Ah, que te decía que por lo menos Dalia aquí está jugando en play 5 Porque en play 5 está dando un error que lo está sacando Ah, a mí, dímelo a mí, yo estaba jugando en play 5 ¿Tú estás en play 5? No, ahora mismo no, porque me está dando error Pero yo quiero jugar en play 5 No, no se puede, te saca del juego No, se queda frixado, se queda frixado, uno tiene que salir obligado Ah, bueno, yo he visto panas que están jugando, se le frisa y al final el segundo lo está Bueno, mi se me frisa, pero es por algo, dije que yo lo estoy jugando en 120 Hz Dicen que él le está dando No, panas que tienen 5, acogido los sacan del juego, acá me cuentan Nada, vas a tener... Oye, hasta 4 veces un día me lo ha hecho, yo lo sabe Pero yo iba a encontrar el 25 pero es que es el problema de la distribución de ellos el año pasado Y todos los problemas que han dado A mí no me ha dado problemas, o sea eso es un problema de vainas de Wardsman Ah, y me tiré el coñazo Yo creí que se había enterado, diablos ya empezamos mal Ah, no, yo llego, yo llego Diablo Ahora iba a caer pila de gente oíste, lo estoy viendo desde aquí Aborten, 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 aborten Hay gente en azul Tienes gente Tienes gente en azul también Tengo que caer con él Uy, no, 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 no Hay armas Ahí sí Te maté a uno Ahí ahí uno, te maté a uno Y no, aquí en chica, no, 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 no Ya, pero tengo ocho balas Muy bien A cogerla Yo quiero ala Lo que quiero es balar. 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 Vamos a andar juntos. Si, si vamos a andar juntos. Vamos a andar juntos. Vamos a seguir a... A quien seguimos? A Mangu, a Mangu. A Mangu, a Mangu. A Mangu, a Mangu. Lo ideal es que todo el mundo se arme. Y después decir señores, vamonos. Y arrancamos toditos juntos. Si es que ya tu sabes. Vamos primero a lutear porque... Estamos sin balas. Ya, mo lo tiene. Vamos a coger también. No, esta demasiado fuerte. Voy para acá. Estamos clases. Mira que tiene. Pero tu estas abierto. Tengo como una cajita de bala ahí. Alfa Uli. Compraron a alguien acá delante en esta tienda. Voy para allá. El topillo está roto. El topillo está roto. Pronto. Lo vi, lo vi. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Tengo que hacer. Tengo que hacer un punto. Da un punto acá. Casi, tengo que hacer un punto acá. Tengo que hacer un punto. Tengo que hacer un punto acá. No hay una No hay una No hay una ¡No! 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 Y... ¿Dónde le damos entonces? Voy a esperar a un dedo. ¡No! ¡No! ¿Dónde le damos? ¡No! ¡Ehhhhhh! ¡Ehhhhhh! ¡Eroica! ¡Ehhhh! ¡Victory rest on your shoulder! ¡Finish the mission! Digo yo, Campeche, no sé si tú sabes que mejor que sea copia. Ah, hoy de Campeche. ¿Qué fue? Oh, s***. ¿Dónde está Lumba verde? En esa caja. Ah, tenés. No me vió. Cuéntame, 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 cuéntame. Enemy UAV, overhand. I'll drive. F***. 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 F***, 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 f***. Miren, compa, ahí. Si yo salgo de esta, digo. Eso dentro del túnel, ¿qué tal? No, no. Se está ahí. Está ahí, te pide dinero, man. Dónde está, que estén, te lo viste. Enemies UAV, overhand. ¡Oh, f***! Déjame irme, espérate. Atrás, 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 ven, ven. Yo no lo vi. Llamaba dinero ahí a la izquierda. Ahí, ahí. Yo no veo nada. A tu derecha ahora. Mira para allá. ¿Ese dinerito? Menudo. Yo creía que era un... que era un... que era una moña. Ay, coño. No, 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 no. Ay, coño. Espérate, espérate, espérate. Yo creo que me están buscando por aquí. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. No te van a matar nada. No te van a matar nada. No te van a matar nada. Vamos a quedar 40 segundos, con fecha. Vete por ahí, por allá, que no cae. Me va a matar nada. No, no, no. Sí, te sentí el ring. Dame la vuelta. Dame la vuelta. Dame la vuelta. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Ah! Quetene el trabajo... ¡Díabolo! ¡Casi loco! ¡André, serré el string avisa! ¡Ay coño! ¿qué será? Hay gente aquí conmigo ¿Qué? 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 ¡No puedo mover! ¡No tengo nada! ¡Nada! ¿Qué? ¿No es...? No tengo nada. ¡No tengo nada! ¡No! ¡No tiene nada! Vamos a comprar Vamos a comprar leche Ya esta Diablo, la verdad era heroica Diablo, se cambió el caño Bueno Va adentro otra vez Eh Le doy para el lobby No, no sigas Bueno, yo le digo si hay alguien A ver si vale la pena Que maldito glitch el del paracaida Quiero ver si viene gente por aquí Me ha fui a vos Epa Mierda Por aquí, por aquí Por ahí Por ahí Míralo ahí Bullshit Puedes moverme Dos cifras Están ubicados Voy para allá, voy para allá Espérate Te cubro, te cubro Sigue arrastrándote Bueno señores, lo voy a dar aquí Lo vamos a ver señores, gracias Lo tengo ahí, cualquier cosa Lo tengo ahí, cualquier cosa para jugar otro día Yo te saben, gracias Díganme ¿Qué es lo que? Qué sorpresa que tiene Dark Edge Aquí en Campeche Game En vivo Señores, vamos a ver qué es lo que tiene Dark Edge Él dice que va a dar una sorpresa Vamos a ver ¿Qué será? Mi hermano Doty Meo Siempre bienvenido aquí Mi hermano Se te agradece tu presencia aquí Vamos a ver ¿Y qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Emita Guama Sky ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Pero qué será? Papá, te me cuidas De lo mío Personal Señor Señor ¿Y qué será? Porque se supone que ¿Cómo puede alguien En el chat Enseñar algo? Una sorpresa ¿Cómo podría ser eso? ¿Qué podría ser? What the fuck Diablo, Elenorat Oh, me acaban de regalar Déjame poner Déjame capturar la pantalla Espérate Miren lo que me acaban de regalar Point Zero, papá Miren ese gift Elenorat The Rockstar Mierda Gracias, loco Déjame Aceptar El regalo Yo nunca había recibido El regalo Por Por esta plataforma De Steam Ya fue agregado A mi cuenta Muy apro Coño Gracias, loco Además de Además de Además de De ser el moderador El técnico Y socio Del Campeche Gaming También Patrocinador Full ¿No? O sea De trimelo un día Puedo yo Muchas gracias Muchas gracias A los que están ahí Conectados Todavía Se le quiere De verdad Déjame Vamos a Acotarnos Ya que Está medio Tardecito A todos Los que están aquí Juanma Emita Ino A Carla Que se fue Súper buena Gente Carla Y nada Ya ustedes saben Cuídense Mi gente Gracias Dark Nos vamos a ver Hablamos mañana Con lo de la computadora En la mañana Gracias